no 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 ah? uno nunca sabe por que? ah? dueño ah? dueño por que? el niño toca lo que si gana ah? a poder que ahorita puede hacer una cosa ya después de los dos ya después de los dos cambian bastante ah? oh bello vienen allá van los otros tachos ah? ah? hasta allá adelante van los otros tachos hasta allá va la funeraria tambien chicos por que? por que? ah? chico ah? si es solo no con una señora ah? no con una señora toda la gente para adelante a ver a ver a ver este 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 o este no crees que llegamos con este a los altas en serio? si creemos que llegamos bien con este si aqui queda cerca adelante de aqui eh? ah? adelante de aqui eh? cuanto mas menos falta? ya como unos aqui a la vuelta a la vuelta a la vuelta es una que metemos en un callejón la metemos en un callejón esta para allá la metemos en un callejón esta para allá a limpiar la vende porque le iban caido hojas estaba bien chica la vende la vende la vende a limpiar a ver si ya no le ha caido hojas a ver si ya no le ha caido hojas si? 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 a mi mami yo no veo florales yo si? yo tampoco ah? si? ah? si? 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 mi abuela nunca iba a la isso pero esta parte esa mala eso que ella es cierto la hija mi abuela sí ella ah? mi abuelo iba a la mera oscuro ah? yo que yo creo que aqui esta Buen cara sucia. Cuando uno muere muere. Ya se llegó. Vamos a encontrar para adelante. Vamos a ver. 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 Esta es una cosa. No se mira. Pues si viejo. Si. Los contando. Hablame algo. Preguntame algo. Pues si. No le duele. Mira a su papá. Que ya. Ya se fue pues. A su papá. Ajá. Es que si duele. Pero a la vez. Es un consuelo. Que ya no está sufriendo. Si también. Yo me ponía. Cuando lo miraba. Me ponía en el lugar de él. Y yo decía. Yo no quiero llegar a estar así. Porque. Era mucho. Ya. 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 Que ya no depende de uno mismo. Si no. Que traigan. Hay que ayudarle. A parar. Y a ir al baño. Mi abuela. La. La cuidamos. Una semana. Así. Nosotros. Todos. 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 Los hermanos. Ajá. Todos los nietos. La. La cuidamos a ella. Día y noche. Día y noche. Nos desvelábamos. Hasta que ella dijo. Ya no. Ya no. Ahí. Ni modo. Todos. Todos los pidió este. Perdón. ¿Eh? No sé. Esa es. Es de. ¿Qué es la señora? Creo que. Ah. Es de la azúcar murió. Es de azúcar murió. Es de azúcar murió. Es de azúcar murió. Es de azúcar murió. También. Sí. Abuela. Están bien subidas de la presión. Supuestamente les dijeron a los doctores que llegaron allí que un pato de corazón le iba a dar. No llegaron los doctores allí que vivieron. Ya se quitó el caja. Gente, por aquí es. Estamos llegando a la entrada del cementerio. Así que no se pierdan los videos. No se pierdan los doctores que llegaron a la entrada del cementerio. Se pasaron. Se pasaron. No, es que en la vuelta vamos a entrar. Ah, en la vuelta. Sí. Sí, porque ya está. Ya estaba. Bueno. Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Piensalo. ¿Tú sabes cómo está buena ahí? Ah, ya está. Ah, mira. toda la semana ah? esta es la cama le di a la puerta a la ropa a la cueva a la chica y hay que comprar para hay que comprar falto yo? falto yo? no, no, no voy a comer es cierto, ahorita que lo vi que estaba en el diente vi un video que tenia puesto se quebró uno ayer me lo iba a arreglar no, porque ayer iba a ir gente vamos a la entrada entonces aqui vamos rumbo llegando ya al cementerio ah estan los del diablo vamos gente rumbo al cementerio al entrar al cementerio ahi van ahi van los demas alla van los demas carros alla van los microbus los dos microbus el otro kia ah los dos kia pa gente si se mueve la camara una vez en una calle hay piedra y cinco no puede manejar una vez una vez aqui me perdí si viven que había un puñe gente yo dije creo que íbamos a venir en casada ah mi mama estaba pequeño yo perdido me dejó mi abuela aqui